Porque queremos ver ese carro alegórico de Yuri que tanto lo ha presumido y lo ha cuidado y ha puesto todos los detalles en él. Pues esta es una probadita de cómo va a lucir por la noche este carro alegórico que está espectacular. Mucha pantalla de LED, muy buen sonido, la iluminación de Cherry es una cosa divina. Una cosa espectacular, el carro alegórico tenía mucha incertidumbre de la gente porque nada más veían una cosa negra. Decían, bueno, ¿y qué? ¿Por qué? ¿No tiene flores? ¿Dónde está la decoración? No, señores, es un carro hecho con pura pantalla, lo cual habla de un derroche tecnológico dentro de este carro alegórico. Debajo de esa majestuosidad hay un camerino, tiene baño, donde ella iba a estar, o va a estar, mejor dicho, cambiándose a los vestuarios. Porque recordemos que ella va a ofrecer un concierto durante el recorrido. Por eso es que es una, pues, vulgarmente una plancha. Un escenario. Porque ahí van a estar bailando los bailarines. Y ahí lo vemos, Cris, cómo va a lucir por la mañana o por el día, ¿no? Así es, la verdad que en cualquier momento va a lucir. Y lo que bien vale la pena, bien vale la espera. Así que no se desesperen porque vamos a ver este gran show a lo largo de todo el recorrido por toda la costera. Como nos encante, como nos merecemos todos aquí en el puerto de Veracruz. Y sobre todo para toda la gente linda que nos está acompañando. Así que esperen este gran espectáculo porque Yuri nos ha preparado lo mejor. Así que, de los estancos y de los aves, ¿cómo de que no? Después de 31 años, vuelve a ser la reina de esta fiesta, la más importante del Estado y de México. Así que, quédense con nosotros porque somos el canal del carnaval.